Miren, aquí pueden ver las mamás haciendo al mismo tiempo diferentes cosas La mamá de Jao ya nos está haciendo unos fideos fritos para el desayuno Con una sopa también de fideos allá Y mi mamá está haciendo una avena con leche que le va a agregar frutas ralladas, manzanas ralladas y plátanos ¡Gracias! Hoy es nuestro segundo día oficial de turismo en Madrid Y estamos aquí en el Parque del Retiro Así que acompáñennos Ese es el nombre en chino ¡Vamos! Aquí en España hemos visto muchos, muchos de estas estatuas de personas que cuando les das dinero se mueven Bastante populares por acá Miren, miren, Jao ya dice que este creo que es un árbol de México o algo así Pero que es muy, muy alto y que ha vivido muchos, muchos años ¡Qué bello! Ahora vamos a ir al Palacio de Cristal Hoy día es 25 por lo que yo creo que va a estar cerrado Pero vamos a ver, a ver si podemos verlo por fuera Miren esa familia ahí, viviendo la Navidad Muy bien, muy bien Aquí detrás tenemos el Palacio de Cristal Pero hoy día está cerrado Porque es Navidad, entonces no pudimos entrar Pero desde afuera se puede ver Pero no sé si quizás adentro tendrá algo cuando está abierto Porque encontré que es como un poco fomeo, ¿no? Y hoy tengo un lado también Sí, pero hay muchos gatos, podemos mostrar a los gatos ¿Gatos? Patos Patos, sí, patos Y palomas, y Javián está impresionado con las palomas ¿Por qué te llaman la atención las palomas, eh? Que estén libres por la calle y que no les dé miedo a los humanos Sí, porque en China las palomas solo existen en el parque Y también Y en un área restringida Y también ellos son muy miedosos Sí, porque no están en el parque libres Sí Están en un área En un área, sí Sí, donde tienes que pagar y para darles de comida No, 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 no No, 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 no No hay que otra Cuando hacerme con él Entonces digo es diferente Lo que lojas ators There seen Sí Más Por que Có Vale 2 Tien Tien D chip Tien 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 Met Tien Bien Sí, 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 sí. Así que es una combinación de comida occidental y comida del oeste. Sí, exacto, sí. Sí, sí. Y también, ¿cuál es la comida mexicana? ¿Es muy interesante? Es muy interesante. Es el hútuu, el hútuu, el hútuu. Sí, el hútuu, el hútuu, ¿séngel? ¿Es el hútuu, el hútuu, el hútuu y el hútuu, el hútuu, yo no le gusta. Sí, porque esto es porque los chinos no acostumbran a comer comida sin cocinar, entonces el jamón, a pesar de que la mamá come jamón en China, pero no comería acá porque es crudo. Sí. Pero mi mamá dice, y también yo siento la carne de vacuno, es muy bueno, la calidad es muy bueno, sabe mucho mejor que China, como tu amiga italiana. Sí, la carne de vacuno es muy bueno. Sí, la carne de vacuno es muy bueno. Sí, pero la carne de vacuno no tiene mucho sabor. Sí, consideren que no tiene mucho sabor como los alimentos o como el gusto de la carne, pero que sí es de buena calidad. Mmm, ok. ¿Y aún no? Bueno, en general, ¿cómo se siente en Madaly estos tres días en Madaly? En Madaly, en la calle, la calle es muy limpia, la建築ía es muy especial. Sí. Y en límite. Sí. Lo único que me parece que no me acepta es que el precio es muy alto. Sí. Para los chinos es muy diferente, el precio en China es más bajo, entonces aquí es muy caro. Sí. Sí, sí, sí. Así que eso, muchas gracias y saludo que nuestros amigos le hanweitidolı un buen día. Buenas tardes, espero que los fans puedan apoyar a todos los fans, espero que los fans puedan apoyar a todos los fans en este video. Gracias, gracias, bye bye. Y conocer también por primera vez a Haoyang Porque antes se habían visto solamente por videollamada Bueno, a Haoyang se ve igual que como lo veían los videos La misma forma de hablar y de comportarse Y lo veo que es un chiquillo bueno Que me la cuida bien Y además que lo bueno que tiene él es que no bebe No bebe, no sale de noche, no hace vida nocturna bohemia Tampoco fuma, lo cual también me gusta mucho porque nosotros no fumamos Muchas gracias Y también entonces, la primera vez que conociste a la mamá de Haoyang Ella muy afectuosa, muy cariñosa, la divorciada, trae regalos Le trajo hartos regalitos a mi mamá Nosotros también preparamos un par, pero ella como que se pasa Y por ejemplo ¿Qué cosas han notado como las diferencias? Por ejemplo, el desayuno Que yo no podría desayunar Fideos con cebolla, sofrita con benignita Hoy día ella hizo como un chao mien Que es como una especie de fideos salteados para el desayuno Pero esa no es chao mien, es solo un pollo fideos Ah, ok, pero igual estaban como salteados Y también ahí no tenemos muchas opciones Así que mi mamá Pero de todas formas el hecho de cocinar algo salado al desayuno Eso es algo que es muy extraño para nosotros Mi mamá no comería eso Entonces ella se preparó su avena Yo hice avena con leche de almendra y fruta Y otras veces puedo tomar té, café, un sándwich Pero comer fideos con cebolla Raro, raro, muy raro No me darían ganas, no me apetece Sí, yo ya me acostumbré con eso Lo incómodo sí es que no puedo comunicarme con ella Si no es con mi hija que le vaya traduciendo Entonces en el momento en que yo estoy ocupado Y me toca estar sola con ella No podemos hablar nada ¿Pero y qué tal el idioma del lenguaje de señas? Sí, eso sí ¿Sirve? ¿Algo sirve? Sí, por supuesto Entonces por un lenguaje de señas nomás Claro, señalando, qué sé yo, algo Y lo que veo de ella Y Jawayan son como bien formales, tradicionales Eso se parece mucho a nosotras dos Por lo menos a mi familia ya Porque también hay chilenos con otras ideas totalmente distintas a las mías Pero muy parecido a mi familia Que mi familia es más bien conservadora Por ejemplo lo que pasó es que a veces Por ejemplo aquí en Madrid Y nos fijamos que a pesar del frío Hay unas mujeres de Madrid Que unas chicas que salen con unas panties muy delgaditas Y con falda Falda y sin ni siquiera calcetines Y tanto mi mamá como la mamá de Jawayan Se miran y así como ¡Qué frío! Y se entienden Y tienen los mismos pensamientos Y también por ejemplo ¿Qué otra cosa también? Que nos parece raro Los tatuajes Por ejemplo cuando hablamos de los tatuajes Ni la mamá de Jawayan ni mi mamá lo aprobarían Entonces también así ¡No! ¡Feo, feo, feo! Soy de la antigua Y se entienden con eso Entonces hay cosas similares de todas formas ¿Qué quieres decirle a nuestros fans? Que los sigan Sí Que nos sigan apoyando Sí Que los sigan apoyando Y los sigan viendo Sí Y que lo quieran Que los quieran mucho ¡Muchas gracias a todos! Ok Esto ha sido el video de hoy Si les gustó este video Tendnos un me gusta Y si les gustó mucho este video Por favor suscríbanse a nuestro canal Bye 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 Chao Chau 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 ¡Suscríbete!